Pero cuando ya había terminado y contestaba fáciles, entonces me quería contestar las difíciles para parar. Ese tiempo, muchas veces, ya el tiempo de entregar el examen se estaba terminando, entonces ya el maestro o la mamá nos mostraba el reloj que nos quedaba un poquito de tiempo para entregarlo y a mí me faltaban muchas de flacos que no sabía. Entonces, en un acto de desesperación, lo que yo hacía, hermano, era que contestaba lo que fuera. Muchas veces no estaba seguro de mi respuesta, si este va a ser afirmativa o negativa, pero yo le contestaba por acción que de repente le pegara una buena. Porque el tiempo se le estaba terminando y así lo aprovechaba y entregaba el test. Entonces, yo a veces pienso que al diablo le pasa lo mismo porque este amigo o este camarada, o como usted le quiera llamar, este personaje malo del diablo, sabe que su tiempo se está terminando, él sabe que muy pronto los cristianos o iremos una trampa en el cielo. Seguramente los cristianos o iremos una trampa en el cielo, y como el diablo está desesperado porque no tiene tiempo está usando todo lo que se dé que usar para apartar por usted del camino de Dios es increíble que cuando la música nace en el corazón de Dios es increíble que cuando la música se usó en la Biblia por ejemplo para dejar los malos espíritus de Saúl aunque la música se usó en el cielo para alabar a Dios de día y de noche hoy por hoy el diablo la está malversando y hace música que esclaviza al hombre que le lleva recuerdos que no tienen nada que ver en el futuro hoy en el presente hay música que lo lleva a la desesperación, a la contradicción al codismo ha destruido aun cuando la música nació en el corazón de Dios usted debe de tener cuidado porque si no se llama la verdad el diablo está utilizando todo es increíble como la tecnología nos hace más fácil la vida nos simplifica la existencia y aun con todas las tecnologías y algo la está usando para que el pueblo de Dios ensucie tu mente y tus ojos cuando la abren tenemos que tener cuidado porque el enemigo está usando todo lo que está por el cáncer para dejarlo a usted y a mí del evangelio pero hoy quiero declararle una cosa a ustedes mis amados hermanos y al enemigo que seguramente al estar escuchando nosotros no estamos todos tenemos un Dios todos todos y lo mandan, y lo mandan. Entonces, Bernardo temamos laasseh, y lo mandan que var businesses. Y lo digo que es para nosotros todas las palmeras, que dice que el justo va a crecer como las palmeras. Paradójicamente, las palmeras de las cuales habla son las palmeras localizadas en el Líbano. Y las palmeras del Líbano tienen una característica. las palmeras del Líbano crecen con los vientos porque viven en un lugar decéptico si no hay vientos, no crecen si hay vientos de ellas que empiezan a mecerse poco a poco y eso les da flexibilidad para que empiecen a crecer los científicos han descubierto que cuando la palmera va creciendo va echando más raíces hacia abajo y entre más vientos vienen, más raíces se ha echado hacia abajo al punto de que la raíz busca la roca que hay en el fuego y se incrusta la roca haciendo la raíz de la palmera uno por la roca y por eso es que no cae y por eso es que no dicen justo porque será como la palmera porque ustedes y yo tenemos una roca la roca es un marido esto es un roca esto es un marido y no hay las casillas que vayan la roca es un marido y no hay las casillas que vayan a crecer la roca es un marido y el marido de Dios aleluya gracias a Dios por todo amados hermanos el pasaje que leímos nos declara la existencia de un enemigo pero al mismo tiempo nos declara muchas verdades yo quiero que vaya conmigo al pasaje que hemos leído vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en el verso número 3 del capítulo 10 de nunca amén 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 dice ir esta palabra la dijo Jesús ir que más dice la primera que aquí que aquí yo os envío como cordero como cordero en medio en medio de los dolores aleluya señor sabe usted hermano porque los discípulos cuando regresaron con Jesús dice la Biblia que regresaron contentos y le decían al Señor Jesús hasta los demonios se tocan a Jesús sabe por qué regresaron contentos hermano ¿por qué ellos no esperaban eso? las palabras del maestro cuando los manda son las siguientes yo los envío con los corderos en medio del lobo aleluya eso no tiene mucha lógica ¿qué cree usted que pasa si usted mete un cordero en medio del lobo? ¿tú cree usted que va a pasar? lo matan ¿se lo van a comer? porque hermano en el reino animal el lobo es mucho más fantástico que un cordero el lobo tiene mucha más fuerza que un cordero el lobo es un animal es un camino hermano destructor y devorador de sus fuerzas el lobo es ilógico y es un cordero que puede enfrentar a un lobo esto es ilógico ¿no puede un cordero ganarle a un lobo? y el Señor Jesucristo les dice a los discípulos ustedes vayan como corderos en medio del lobo aleluya imagínense que rato ¿sabe lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo? número uno vayan no importando si van a ganar o van a perder porque la obediencia es mejor que el sacrificio vaya que no importa si miran un lobo o dos lobos ustedes vayan por eso cuando regresaron los discípulos estaban contentos porque ellos no esperaban eso lo que ellos esperaban era que fueran destruidos y devorados por los mismos lobos pero ¿sabe una cosa hermano? la única forma de que un lobo que unicuna oveca o un cordero pudiera ganarle a un lobo es que a este cordero se le diera una autoridad tal que tuviera capacidad de dominar cualquier cosa que se moviera o cualquier asunto en la vida lo importante de todo esto hermano y una verdad que la Biblia nos enseña es que muchas veces nosotros hermano sentimos que somos como corderos en la vida muchas veces nos sentimos con dificultades en la vida muchas veces pensamos que no vamos a salir adelante a veces creemos que los problemas son difíciles porque realmente hay problemas difíciles hermano amén me quisiera preguntar esta tarde si alguien de los que está aquí presente jamás ha tenido un problema que levanta la mano no me va a decir usted que desde el día que vino a Cristo usted se volvió el super cristiano y se puso una capa roca y ahora está buena en la iglesia no es cierto hermano que nosotros seamos cristianos no significa que no estemos en un mundo lleno de lobos que nos quieran teolar amén sí señor es cierto que muchas veces usted ha llorado por impotencia amén dígame la verdad hermano no es cierto que a veces nos hemos llegado ante el señor y decir por qué me pases por mí señor estoy cansado no aguanto no soporto amén mientras nosotros estemos en Cristo aún cuando aparezcamos torteros en medio de lobos habrá victoria porque no nos no es cierto que no es cierto no es cierto si a veces que nos enseñan la Biblia dice que Dios le dio Dios lo más vil, lo más menospreciado, lo más ignorante para avergonzar a los sabios. Amén, aleluya. Dios te lo Señor, no se gana con nuestra fuerza, mi nombre. Usted y yo hoy no estamos aquí porque seamos muy buenos evangélicos. Usted y yo no estamos aquí porque nos damos de ganas de venir a la iglesia. No es cierto, hermano. Usted y yo estamos aquí por la bendita misericordia del Dios. ¡No, no, 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 no! ¡Eres la luz, hermano! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a Dios! Los hicimos una mentalidad de derrota. Nunca esperaron que pasara lo que pasó. Por eso cuando llegan dicen, ¡hasta los demonios! ¿Cómo que dicen? Si se somete a un demonio, se sube a cualquiera. ¡Hasta los demonios, Jesús! Y entonces el Señor Jesús le responde y le dice, ¡yo veía! Oigan la respuesta del Señor Jesús. Vamos a la palabra del Señor para que Dios estén más seguros. Dice el verso 18. ¡Gloria a Dios! Después del verso 17, cuando los hombres le dicen, volviendo los 70 con dos, diciendo, Señor, Señor, a uno de los demonios, de su cabeza, de su nombre, Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuántos de ustedes han visto caer un rayo en el mar? ¡Amén! ¡Buen amén! ¿Cuántos de ustedes han visto lluvia y caer un rayo en el mar? ¡Amén! A ver si no se ve eso, ¿verdad? En este país, porque a veces dicen, ¡Tiene una tormenta California! ¡Ay, mentira! ¡Tormenta la de nuestro pueblo! ¡Amén! ¡No me entiebla, hermano! Y cuando el mes ya sale a llover el lunes y termina, ¡Fierro! 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 Es decir, lluvia, hermano, está en los ríos, hermano, y después de la lluvia, hasta mil lunes van a la calle. Pero cuando vemos un rayo caer, no estamos despertando, ¡Oh! ¡Salió un lodo! ¡Ya que no! ¡No, no, no! Usted ni siquiera se da cuenta de dónde salió y dónde cayó. Usted dijo qué pasó en dónde. Amén. La Biblia dice que Jesús miraba al diablo caer como un rayo. Y es importante notar que este no es el primer verso que la Biblia habla de la caída del diablo. En Islarías la Biblia nos enseña cómo el diablo cayó del cielo. ¿Saben qué es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos en este momento? En este momento, lo que está diciendo es, yo sé que se sujetan porque estás peleando contra un diablo que está caído, contra un diablo que está derrotado, y porque la Biblia dice lo que viene a comer con los pobres de la Biblia. ¡No te preocupes! 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 Y a uno de sus discípulos, pregúntale a Jesús, si eres el Cristo, o es el vos. ¿Se da cuenta el vos. ¿Sabe que lo que Juan quería saber más? Lo que Juan quería saber es que Jesús le dijera, ¡Ah! Dile Juanito, que yo soy el bebo, bebo, encargado, tomando los ángeles, que los ángeles, y de paso, le tengo una revoltada que lo metió a vos. ¿Por qué es lo que nosotros queremos oír cuando tenemos dificultades? Cuando tenemos dificultades, no queremos oír. ¡Ole! ¡No, no, no! Lo que queremos es la acción. Cuando no tenemos para pagar, no queremos que nos oíen con valor, queremos que nos oíen con plata. ¿No es cierto, hermano? ¡Amén! ¡Estamos siendo sinceros! ¡Amén! ¡Amén! ¡No sé que no me pongas sincero ni con ustedes! ¡No se va a ver! ¡Gloria! ¡Gloria! Esto es lo que nos pasa a nosotros. Sin embargo, la respuesta de Jesús para Juan es, díganme a Juan, que los ciegos ven, que los tomas caminan, y que los pobres están anunciados en el Evangelio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gloria! ¡ majoria! Porque yo soy el corazón, el corazón. Y el corazón no va a poder dar. Es que esto me condena. El rey congas, no me congas, o no me congas. Mientras estés pelado con Cristo, serás nunca mejor. ¡A la vez que no me congas! No tienes que ver qué es lo que tú sientas para saber que estás en victoria. Hay personas que piensan, hermano, ¿cómo estás? Pues más o menos, si no puedo decir en victoria, porque yo pues no me siento. No, hermano, no tiene nada que ver cómo usted se siente. Los discípulos mataban con los porteros en medio de los lobos. ¿Usted cree que el portero va a tener así? ¿No tiene loco? ¡Ahora! ¿Por qué? ¡Ahora, por todos! Se supone lo rico. ¿Ha visto usted? Hay gente que se supone el rico, ¿no? ¡Hombre! ¡Hera donde yo vengo! Pero mis amados hermanos, Dios nos dijo, no importa cómo te sientas. Tal vez estás pensando que estás derrotado, pero una cosa te digo, estás equivocado, porque la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Y no me estoy dejando. El rey es nuestro partido. Tu rey es nuestra. Ataña y tú te lo perderás. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Cayó la destrucción. Cayó la infelicidad. Cayó la pobreza. Cayó todo el mundo. Pero como ya vemos en un tema, en donde la Biblia dice que el Dios de este siglo, llamado el Diablo, tiene a muchos en su bolsa. Por eso es que muchos están perdidos. Y esa es la razón por la cual, cuando usted y yo venimos a Cristo, nos trae el derecho y la autoridad de tener bendición. El derecho a tener salud. El derecho a ser propio. El derecho a estar acá con la fe de la paz. Porque venimos a la deuda de Dios. Su estado de ánimo no da a conocer su realeza. Su realeza se da a conocer por la fuente de donde usted vive. Es decir, un príncipe es príncipe aunque esté llorando o no esté llorando. Un príncipe es príncipe aunque no tenga nada en la bolsa o tenga mucho, es príncipe porque viene de la realeza. Amén. Aleluya. Yo le digo una cosa en esta hora, mi amado hermano. Dice la palabra al Señor que vosotros sois real sacerdócio, que te haces por Dios y que te haces por Dios. ¡Aplausos! 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 ¡This is why nobody loves theütuttle, DIasında こ Spencer Com損 1 ¡Aplausos! 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 Por qué no sonríem esta mañana hermanos. Presidente Sobre, se vea muy bonito. ¿Dónde lo ve reasonable bien? Por esto, no se vea muy strike verdadera Señoría. No quiero ser estiradita también, estiradita. Jeiércita se sienta estiradita. ¿Saben qué es lo que pasa cuando me haces tía? Les voy a hablar en el medio de nosotros pero me corroborará lo que estoy diciendo Amén, Aleluya Lo que pasa es que en una misma posición si se ha sentado o acostado durante 30 minutos el cuerpo toma un estado catastrófico en la posición eso significa que sus músculos se relajan y al mismo tiempo se ponen intensos se relajan porque no hacen nada y se ponen tentos de no hacer nada entonces cuando usted se estira usted se siente libre Amén En el mundo es lo mismo solamente que en lugar de estirarnos corremos a la presencia de Dios todo por el mundo ¡Aplausos! 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 ¿Sabe qué dijo Jesús? Como que usted es el primero de los ¡Vaya! Pero si no te ganas de mí, vas a perder Lo que Jesús está diciendo ¡Ve! Pero con poquito que te alejes ¡Aleluya! Algunos de aquí ya están medio ¡Golestia! ¿Sabe? Es lo importante la palabra del Señor Y está en el verso Número 19 dice la Biblia Y es aquí Oye, esto es muy interesante Que se cree aquí Os doy potestad Es la palabra del Señor De hoy a las serpientes Y extorsiones Y sobre toda fuerza bendita Y nada os dañará Y nada os dañará Y nada os dañará Y nada os dañará Algo que es el nombre de Dios Oye, esto hermano Oye, esto Dice la Biblia Es que te doy autoridad Por la jurisdicción Pero no te salgas de él Amén, amén Gloria a Dios No te salgas de la jurisdicción ¿Y sabe cuál es la jurisdicción? Nuestra jurisdicción Es matière de paz Es que estáhalten Que te dañará Es el nombre de Dios Miren, no es en el nombre del canto, de la alabanza, es en el nombre que es sobre todo. ¡Aplausos! 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 para que digan todos son así, te digo una cosa, no todos son así, hay gente que sabe estudiar en la tele, que sabe estudiar en la taille, que no es el sonido, hay gente que no es el mundo, están en el mundo, están en el mundo, que no es el Dios, los estamos en ese lugar, todos lo van a usar, todos los demás, todos lo van a usar, son los otros ¡Aleluya! Y luego dice escorpiones, ¿sabe que son escorpiones la palabra del Señor? Un escorpión es la consecuencia lógica del pecado. Eso quiere decir que cuando tu vida es infectada por un desánimo de serpiente, la consecuencia lógica es que te dan dolores, hermano. Y por esos dolores te alejes de la gracia. Amén. Hay mucha gente que está lejos de la gracia porque lleva a su corazón dolores que no debería llevar, porque Jesucristo clavó los dolores en el cruz del campario por todos los pocos. Amén. ¡Aleluya! 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 el pueblo imposible es lo que tú quieres. Mientras estemos del lado de Cristo, aplausos de esperanza en que tú, nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Padre oro, el Señor. Venga, ven, ven. Sientes que no puedes, ven, te va a ayudar. Sientes que necesitas algo imposible y te vas a decir es que no se puede. Yo no puedo, tú no puedes, pero sé de alguien que sí puede. Oh, Señor, aleluya. Y lo único que necesitamos es creerle. Aleluya, aleluya, que tanto sea el nombre. Eso es. Venga, ven. Vamos a orar todos juntos, hermanos. Vamos a declarar que nuestro Dios es nuestro pueblo. Sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Aleluya. Eso es. Eso es. Eso es. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Los llanos cerrados. En cuestión de segundos vas a alcanzar a sentir un calor que fluye por tu cuerpo. Es el Señor que está aquí. Oh, Santo, aleluya. Aleluya. Venga a Él. Abre tu corazón, una hija. Dile que estás cansado. Dile que no amas. Pero sobre todo, dile que aquí estás para rendir tu corazón una vez más delante de su presencia.